Roberto León Parilli, presidente de la Fundación Anauco, informó que solicitará al Tribunal Supremo de Justicia la desaplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, porque limita la variedad de productos y genera el abastecimiento. Vamos a trabajar a través de los comités de usuarios para hacer un levantamiento de campo y vamos a tener mensualmente, bimensualmente, un índice. Se va a llamar Índice Nacional de Oferta a Anauco. Allí nosotros vamos a estudiar o a explorar cómo están los niveles de abastecimiento, los niveles de variedad, que repito, la variedad ha sido olvidada. Aquí nosotros lo que medimos es escasez en función a que el producto no esté en su totalidad. León Parilli expresó que ninguna empresa tiene la misma estructura de precios, por lo que considera inadmisible asignar el mismo valor a cada uno de los 19 productos sometidos a control.